Con la reforma eléctrica y tóxica, el gobierno intenta atarnos al pasado. ¿Por qué decimos que es una reforma eléctrica tóxica? Porque el precio de la luz subirá hasta un 52%. Porque las emisiones de dióxido de carbono aumentarán hasta 65%. Imagina lo que esto significa. Si actualmente mueren 9.300 personas al año por la contaminación del aire, así de tóxica es la reforma eléctrica. Porque por la cancelación de los contratos, traerá consigo indemnizaciones que superarán los 85 mil millones de dólares. ¡Que se pagarán con tu dinero! Porque eliminar los órganos reguladores afectará la inversión nacional y extranjera. Así de tóxica es la reforma eléctrica. A todas luces, esta reforma es un retroceso para la competitividad y la lucha contra el cambio climático. Así como votamos contra la reforma energética de Peña Nieto y de sus socios, hoy no podemos permitir que se apruebe la reforma eléctrica y tóxica de Moreno. México sí tiene alternativas. Un futuro con energías limpias y baratas. Un futuro con inversión y desarrollo económico. Un futuro donde sí se cuide el medio ambiente. Un futuro donde respires un aire libre. Un futuro que ponga a tus hijos al centro y sus causas al frente.